Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Ese día. Según mi amigo Carlos, esta canción está escrita por José Antonio Ochaíta y compuesta musicalmente por el gran compositor extremeño El Maestro Solano y grabada en 1966. La cantante Loreña tuvo una sublime actuación cuando la interpretó en la gala homenaje a Lola Flores, que en la cadena Antena 3 le brindó en julio de 1994, justo un año antes de la muerte de la faraona. Quien, con motivo de aquel acto, al finalizar el mismo, pronunció su mítica frase, ya puedo morir tranquila. Espero que este sea el video que me pide mi amigo porque yo puse en el buscador Gracia Montes ese día y este es el único que me aparece como homenaje a Lola Flores. Y en la descripción me figura aquí que es en 1994 y Antena 3 por el logo. Así que vamos entonces con Gracia Montes ese día en vivo. Bueno, no es en vivo, pero lo vamos a disfrutar igual. Vamos de nuevo. Perdón, perdón, perdón. Estoy teniendo ese día. Qué entrada triunfante. Estoy teniendo ese día, ese día imaginario. Perdón que la pausa nuevamente. Voy a volver. Ahora sí, por última vez, desde el principio. Lo que pasa es que me recordó tanto a Diana Navarro. O sea, el estilo, obviamente, ahora estoy viendo de dónde saca sus influencias Diana. Y lo que estoy escuchando aquí es lo que yo he escuchado antes con la voz de Diana, con el mismo acento, con el mismo estilo, con la misma entonación. Bueno, vamos de nuevo. Ahora sí. Ojalá sin pausas. Estoy teniendo ese día, ese día imaginario. Que no está en el calendario, pero está en la pena mía. Ese día estoy teniendo en que acabé aborreciendo lo que yo tanto quería. Ese día, ese día en que tu beso me fatigué con el peso, hay de la cruz de mi agonía. Ese día, ese día tan cercano, que al cogerme de la mano, sientas tú mi mano fría. Es increíble como en tan corto tiempo nos ofrece distinto. Dos cambios de ánimo por las formas que está entonando. Y eso además lo adereza con variados quejíos en su interpretación. Voz de rabia, voz de furia, voz melódica. Una voz temblorosa permanentemente que obviamente le da su estilo. Y un desplanta en el escenario que obviamente dice mucho. Estoy teniendo ese día, ese día tan probable. Que por mucho que se hable, la palabra está vacía. Ese día sin ceguera, cuando ya no quedó cara. Ay, por la sangre que me ardía. Ese día sin asombro, en que yo me encoja de hombro. Y hasta puede que me ardía, ese día. Ese día amargo y fuerte, que es el día de mi muerte. Y tu muerte en ese día, ese día imaginario. Que no está en el calendario. Pero está en la pena mía. Ojalá, ojalá, que no amanezca ese día. Que linda mixtura de sonidos de esta mujer. Dice que la Murta viene ahí bailando. Que no está en el calendario. Que no está en el calendario. Pero está en la pena mía. Ojalá, ojalá, que no amanezca ese día. Es un orgullo para mí estar esta noche contigo en este gran homenaje que te da Antena 3. Siempre fuiste sencilla con el pueblo. Amiga de tus amigos, que es lo más importante. Y por eso yo estoy aquí contigo. Te quiero mucho, Lola. Y que Dios te bendiga. Gracias. A ti también. Qué bonitas palabras ahí de Gracia Montes sobre el final a Lola Flores. En una actuación con un carácter muy de homenaje, obviamente. Pero que también nos muestra una performance en que durante toda su duración estuvo siempre en el pic de su emoción. Es una canción que nunca bajó de ánimo. Y que obviamente demuestra el tremendo talento de esta mujer. A ella yo la conocí, a Gracia Montes, después de su muerte. Porque después de su muerte fue la primera vez que reaccioné a ella. Y de ahí se vinieron las demás reacciones. También la gran mayoría a petición de mi gran amigo Carlos Travedela Gómez. Y debo decir que es una mujer que me ha encantado por su desplanta en el escenario. Por su poder, por su aura que transmite. Tiene mucho carisma, se nota. Y la facilidad de cambiar de un ánimo a otro en el contexto vocal. Que a mí me ha dejado siempre pasmado. Aunque sea esto un playback, refleja obviamente la calidad vocal que tenía Gracia Montes. Y que disfrutamos una vez más aquí en el canal. Pues en este homenaje a Lola Flores. Con la canción Ese Día. Y le agradezco nuevamente a mi amigo Carlos Travedela Gómez. Por esta gran recomendación. Nos vemos amigos en una siguiente redacción. Adiós.